Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alondra y en esta ocasión les traigo una reseña sobre una tablet que es la Samsung Galaxy Tab A con Spen. Desde el punto de vista de una artista o del enfoque para dibujar principalmente. Y bueno, la tablet es de tamaño 10.1, cuenta con 3 GB de RAM, si bien recuerdo, y trae 16 GB de memoria, expandible mediante microSD hasta 256 GB. En general la tablet es muy cómoda de trabajar, el diseño es bastante estándar, tienes botón principal aquí de Samsung y dos botones a los lados, pero ya no físicos, solo de la tablet. Y esta es la parte de atrás. Trae su Spen, como ya mencioné, y un compartimento para guardarlo en uno de los laditos. Esta tablet en especial, y es que hay varios modelos de Tab A. Este es el que en la cajita dice con Spen. Y esta es una característica muy importante, ya que las otras tablets que aunque sean Tab A, al ponerle una Spen no van a funcionar igual. Esta tablet tiene la particularidad de que al trabajar con la Spen es capaz de reconocer presión, aumentos en la presión, etcétera. Entonces funciona muy muy bien para dibujar. La diferencia con otras tablets, por ejemplo, que no traigan una pluma diseñada para detectar la presión, es que vamos a tener una tablet normal y poner una de esos stylus que uno puede conseguir fácilmente. Y sí van a poder rayar en la pantalla, pero no va a haber esa sensibilidad de que detecte lápiz, de que detecte más presión, menos presión, cuando no está lápiz, etcétera. Ventaja, creo que la S3 y la S4, también que traen su Spen, son capaces de esta sensibilidad. Y esta que es la versión más económica, creo yo. Aparte de dibujar con la Spen, puedes hacer anotaciones en las aplicaciones que ya trae Samsung. Tiene unas aplicaciones de nota muy buenas para tomar notas, por ejemplo, en clase, de listas, de cosas dependientes, ya sea dibujitos. En ella, como gráficos, flechas, etcétera. Está muy muy bien para tomar notas, la verdad, si lo hubiera tenido en la universidad, me hubiera encantado tener esta tablet. Bueno, entre los puntos a favor de esta tablet, el primero es que es muy rápida. En realidad yo no he tenido ningún lag con esta tablet, he estado trabajando en archivos grandes a alta resolución, 600 dpi o algo así, o sea, o superiores, y no se traba, aun cuando puedes dividir la pantalla y estar viendo, no sé, un video de YouTube aquí al lado, Netflix, etcétera. Nunca se me ha trabado, nunca se ha, así, no he visto lag entre el tiempo de la pluma y ver el trazo en la pantalla. Ya trae su Spen aquí, por lo cual no representa un gasto extra, como es el caso del iPad, que tienes que comprar aparte la Spen, y entonces te ahorras eso. Aparte, no requiere batería, simplemente funciona con el mismo sensor que va a detectar la tablet, trae su sensor y todo, y si se te pierde, es relativamente económica, yo la he encontrado por 7 dólares aproximadamente en eBay, entonces tampoco es como que tanto problema si la llegas a perder, que yo ya perdí una, entonces, vender. Y, pues, aparte, para no perderla tan fácil, tiene su compartimento aquí, entonces es un beneficio de no tenerla por ahí botada o tener que conseguir una funda que traiga espacio especial para la Spen. Como ya mencioné, detecta la presión y la detecta muy bien. Ya varía un poquito de cada programa, de programa a programa que vayamos a usar para dibujar, pero al menos con los que yo he utilizado no he tenido ningún problema. Algunos pinceles obviamente están más diseñados para trabajar con presión, especialmente los que son de pluma, se ve muy muy bien la diferente presión. Los trazos los pueden ser, pues, más delgados, más durezos, etcétera. Me encanta. Y aparte, pues, la pantalla es bastante grande, aún mi mano, que tengo manos muy grandes, no, cuando estoy dibujando, pues, no la tapo completamente, entonces, sí me queda un buen espacio para dibujar. No he sentido que me tape la mano lo que estoy haciendo o algo. Muy fácil, este, rotarlo por lo mismo, que es súper, súper ligerita. Y, aparte, hablando de esto de la mano, tiene palm rejection. Cuando estás usando la pluma y dibujando, pues, para que no pongas esto, la mano y te mueva el dibujo o algo, simplemente rechaza el contacto con la mano y detecta el stylus. Eso me va genial al momento de dibujar, porque yo siempre apoyo la mano en la pantalla, entonces, no he tenido ningún problema. ¿Cómo se siente el stylus en la pantalla? He probado un poquito las iPads, entonces, en general, no siento gran, gran diferencia. Se siente súper bien, desliza muy bien el stylus y a mí me gusta mucho. No soy muy especial al respecto. Hablando un poquito de las desventajas, sobre todo comparándolo con un iPad que podría ser el otro approach a comprar, son los programas. Con esta tablet nos limitamos a lo que nos ofrece la Play Store y, pues, los programas sí son un poquito diversos. Hay que ver qué nos gusta de cada programa. No he encontrado el programa así que sea genial, como está, por ejemplo, en el caso del iPad Procreate, que solo es exclusivo para los de Apple, que sí he leído y visto videos y reseñas muy buenas sobre ese programa, gente que solo usa ese programa. Entonces, pues, aquí no tenemos Procreate, pero hay otros programas muy buenos, como es Autodesk Sketchbook, Infinite Painter, Medibang y Ibis Paint, que de estos últimos a mí me encanta, Infinite Paint. Infinite Painter y Ibis Paint son los que más he estado utilizando. Como no tengo punto de referencia con Procreate, no puedo decirte es mejor o peor, pero para lo que yo busco y lo que he estado haciendo, que son trabajos en capas, obviamente, el uso de muchos pinceles, pinceles que se puedan descargar, efectos, varias, muchas cosas que la verdad tienen estos programas que ofrecer. Me ha ido muy muy bien, no tengo queja y sí, o sea, me ha adaptado muy bien con esa limitación, por ejemplo. Lo segundo es que la pluma no es muy ergonómica. It's free, pero no es muy cómoda. Es una mini plumita, es muy delgadita, no se siente súper cómoda en la mano, por lo mismo de que es delgadita para caber aquí, no, no se siente muy bien. Es algo incómoda trabajar con ella mucho tiempo. Incómoda hasta cierto punto, en realidad yo no me he incomodado un montón, pero sí que no pesa nada, entonces es algo diferente. Por ejemplo, si están acostumbrados a trabajar con las plumas que ofrecen las Wacom, que son súper súper cómodas, se siente como una pluma de verdad. Esta no. Entonces, tiene un poquito de curva de adaptarse a trabajar con esta. El beneficio es que pueden comprar una pluma de la S3 o de la S4, también son compatibles con esta. Entonces, si no les encanta esta, pues pueden comprar una de esas otras plumas, que anda, creo que es la S4, como mil pesos. Entonces... Hablando de precios, como una alternativa más barata a una iPad, pues esta en México la he visto en aproximadamente 6 mil pesos. Y contra, por ejemplo, una iPad que anda en unos 7 mil pesos, la más baratita, la más sencilla, sexta generación, que es compatible con el Apple Pencil. Más el hecho de que tengas que agregarle, pues el comprar el Apple Pencil que anda como en unos 2 mil pesos. Ya nos fuimos como hasta 8, 9, 10 por ahí, 10 mil pesos. Entonces, pues eso sí tienes... Si quieres un iPad y tienes el dinero, pues dale. Pero si como yo eres pobre, pues esta es una excelente opción. Más aún que esta yo no la compré aquí en México. Esta yo la encontré en eBay. Es refurbish. A mí yo no tengo ningún problema con los productos refurbish. Entonces, esta me costó 150 dólares aproximadamente. Bueno, me salieron como ya como en 3 mil 500 pesos. Súper, súper barata. Entonces, para mí fue lo que... Como no sabía si me iba a querer, si me iba a gustar, si me iba a qué con esta del dibujo digital. Pues fue una excelente primera compra. Y sí, el precio se me hace súper bien. Y bueno, ya un overview de esta tablet. La verdad me ha encantado trabajar con ella. Yo tengo una Wacom, la más sencillita, nada más es de lo básico. Pero nunca me adapté muy bien a trabajar con ella. No sé si era la sensación del lápiz en la tablet o qué. Pero no me encantaba hacer dibujo digital con ella. Hasta que trabajé con esta. El trabajar en la pantalla, el poder ir viendo lo que vas dibujando, es un game changer, en serio. Me encanta y se siente bien natural. Es como estar con tu sketchbook. Te adaptas... Bueno, yo me adapté muy, muy rápido a trabajar con ella. Y sí, desde entonces trabajo mucho más digital. Hago más bocetos, etcétera. Otra cosa que es súper cómoda de llevártela. Puedo estar aquí en la cama acostada dibujando. Puedo llevármela a la universidad y dibujar cualquier parte. Bueno, no solamente es una tabla de dibujo, sino también tengo para ver en internet, para editar algunas fotos, hacer anotaciones de trabajos pendientes que tengo, etcétera. Entonces, yo dibujo más en digital desde que tengo esta pequeña. Porque entonces era como que tengo que estar con la fuerza en la mesa, con la computadora, con todo conectado. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Espero que les guste. Espero que sobre todo les sea útil. Y si tienen algún comentario o algo, déjenmelo aquí abajito. También les dejaré mi Instagram y Facebook. Si quieren platicar o enseñarme alguno de sus dibujos o cualquier cosa, estoy abierta a cualquier mensaje. Me encantan recibir comentarios. Y en general, espero les guste, les sirva. Y nos vemos en el próximo video. Que estén muy, 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 muy bien. Bye. Bye, bye. Y hace un calor en Monterrey. Pero un calor. Es como nos estamos cociendo.